Hola, buenas, me llamo Vicky, llevo más o menos dos añitos trabajando aquí. Bueno, y hago un poquito de todo, ¿vale? Masajes relajantes, masajes fisioterapéuticos, también algún descontracturante. Aparte de esto hacemos tratamientos corporales, ¿vale? Que tenemos de varios tipos, tal de chocolate, de algas, de fango, ¿vale? Y bueno, y aparte de esto, tenemos gente que viene a arrojarse en nuestro circuito con nuestras aguas termales. Nuestros tratamientos, nuestros masajes, nos hacen más especiales porque trabajamos con buenos productos con buena calidad. Sobre todo tenemos cremas faciales y algunos corporales de la casa Natura Bisset, ¿vale? También de la casa Alquimia, que son super naturales. Llevo unos diez años haciendo este trabajo y estoy encantada de la vida, sobre todo de la gente con quien trabajo, compañeros que tengo, y en general de todo Vicky Catalán. Buena gente, sobre todo, buena gente, personas agradables, ¿no? Como una grande familia, ¿no? Porque tienes trato con prácticamente todo, con todos. Tal gente de recepción, tal gente de masajistas o restaurante o lo que es el bar. Les interesaba sobre todo, aparte de que soy masajista, que hablo cinco idiomas, porque cada vez tenemos más clientes, más extranjeros, ¿no? Y, bueno, pues poder comunicar con ellos, entenderlos, saber cosas que necesitan, sobre todo masajes, ¿no? Dolores que tienen, que lo puedes entender, que lo puedes entender bien. Y, bueno, que el cliente salga satisfecho con nuestro servicio, ya no solo con masajes, solo de poder comunicar con él, ¿no? Es muy importante que te guste este trabajo lo que haces, porque, claro, estás con la persona y hay muchos tipos de personas, de maneras de ser, de caracteres que tiene cada uno y es especial. Cada trabajo tiene lo suyo, ¿no? En varios trabajos que tú estás sentado y tú estás, a lo mejor, solo delante del ordenador y no puedes ir comunicando tanto. Sobre todo, ayudar. Claro, cuando tú puedes dejar, relajar algún dolor o alguna molestia que tiene la persona, solo ves contento y encima puede volver y o vuelve y te pide por tu nombre, pues aún más contento estás, ¿no? Que te guste este trabajo lo que puedes dejar de ser. ¡Gracias!